¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, hoy no estamos en nuestro espacio habitual y es porque nos vamos a hacer las uñitas en casa. Ustedes saben que yo soy súper fan, no me gusta tanto el semipermanente porque las veces en las que me he mandado a hacer las uñas con otro esmalte que no sea tradicional luego me siento en la obligación de tener que volver a ir a que me las retiren, no me las puedo quitar en casa, si quiero cambiar de estilo como que sí o sí tengo que agendar una cita y además de esto, mis uñas quedan débiles después, se me parten con más facilidad. No soy tan amiga, ¿ok? A mí me gustan los esmaltitos básicos de toda la vida, el tradicional. De hecho en Instagram les dejé un reel haciéndonos las uñitas de Hailey, estas que se pusieron súper en tendencia. Yo me las acabo de quitar, pero pueden ir a ver cómo las hicimos. Lo que quiero hacer ahora son las Aura Nails que están súper en tendencia, seguramente las han visto. Vamos a probar este truco de tratar de hacerlas con sombra o blush, a ver si nos funciona. Y les voy a ir dando algunos truquillos para que puedan cuidar también sus uñas en casa. Miren, en este momento yo las tengo justo así, creo que este largo me encanta. Como acabo de retirar el esmalte, lo que voy a hacer es humedecer mis manitas para que esté mucho más fácil correr la cutícula y quitar el exceso de cueritos. Ahora, como hace poquito me las había hecho, no están tan graves, entonces es simplemente para limpiarla. Lo que hice fue calentar poquita agua, igual que esté tibia, no tiene que estar muy caliente. Que tu mano aguante aquí adentro algunos minutitos. Y algo que yo siempre les recomiendo es que corran la cutícula y lo hagan con frecuencia, ¿ok? Solo hacer este movimiento, ¿ok? Dándole la forma muy suave, no deben lastimarse ni nada. Es simplemente hacer un movimiento hacia atrás, empujen la cutícula, porque de esta manera la uña crece más fácil. Y luego si pasamos a usar el corta cutícula, ahora, no se abran huecos con esto, tengan mucho cuidado al usarlo. No tienen que quitar piel de donde no lo necesitan. Simplemente los cueritos que vean los van a cortar, no arrancar, cortar con mucho cuidado. Lo que van a hacer es cerrarlo, presionar y él va a cortar solo. No tienen que tirar de él para que corte, ¿ok? Ahora, yo tengo mis uñitas justo así. Me preguntan mucho que cómo me doy la forma. Yo utilizo la lima normal de toda la vida, la que puedas conseguir en la farmacia. Esta es de Masglo, me gusta, funciona y no es costosa. Tip súper importante, no te limes las uñas para todas partes, en todas las direcciones, porque lo que hace eso es crear como microfisuras en la uña y por eso muchas veces se nos parten, aunque no nos demos cuenta que eso esté ahí. Entonces, lo que yo suelo hacer es apoyar la lima justo en uno de los laterales y empezar a darle primero forma a los lados. Si tienes una buena lima, créeme que no necesitas pasarla tantas veces para poder darle la forma a la uña, ¿ok? Ahora, cuando ya tengo los dos lados justo como los quiero, voy a mirar la uña de frente y mirarla también de lado, porque luego nos pasa que estamos limando sin darnos cuenta de toda la perspectiva completa y nos limamos la uña chueca, ¿ok? Entonces, una vez que le hayas dado forma, mírala de frente, mira que esté todo en orden, que el centro realmente esté en el centro. Y ahora sí vamos a pasar a darle forma a la parte de la punta. Empiezo muy despacio y lo que voy haciendo es como purveando la lima y del otro lado también hacemos lo mismo. Ahora, a mí me gustan almendradas, no me gusta que queden tan puntudas, entonces me aseguro de darle ese terminado redondeado a la punta de la uña. También lo que hago al momento de limar la otra mano es comparar todas las uñas para ver que no me queden de un tamaño diferente y que no me queden de una forma diferente. Ahora, miren, muchas veces nos salen como muchos pellejitos y así es porque olvidamos hidratar nuestras uñitas, hidratar nuestras manos en general, pero sobre todo esta área que queda alrededor de la uña. Lo que yo hago para hidratar muy bien es utilizar aceite y cremita. Primero la crema y luego el aceite, ¿ok? Lo dejas actuar unos segundos en tus manitas y te vas a dar cuenta cómo queda linda el área alrededor de la uña. Y algo que también quiero recomendarles es que muchas veces no tenemos los mejores hábitos con nuestras uñas en general y uno de ellos que sé que no siempre esto pasa de manera consciente y es llevarnos las uñas a la boca. Miren, la saliva es mala por muchas razones. Una de ellas es que debilita la uña y la otra es que tiene muchas bacterias. Eso solo va a hacer que las uñas se fracturen más fácil, se rompan más fácil, te crezcan menos o que cuando te crezcan se partan. Y no me refiero solo al hecho de morderte las uñas, sino el estar en constante como contacto con tu boca. Y voy a hacer como una especie de masaje concentrándome en el área de las uñas específicamente. Y ya con el resto de cremita sí me voy a aplicar en las manos. Y con el aceite hago exactamente lo mismo. Y para quitar ese exceso de grasita que quedó en tu uña por toda la hidratación, vamos a usar alcohol con un algodoncito y lo vas pasando por toda tu uña porque si tu uña está grasosa, el esmalte no se va a adherir también y probablemente por eso muchas veces tampoco nos duran el esmalte tradicional porque no quitamos esa grasita natural de la uña si no te hayas puesto crema. Ahora sí viene la parte divertida y esperando que nos salga tal cual como lo muestran en TikTok y en Instagram, vamos a hacer el diseño. Miren, así se ven las uñitas. Es que díganme si esto no es satisfactorio, o sea, amamos aquí. Voy a utilizar esta base de acá. Esta es de mis bases favoritas de uñas. En verdad siento que funciona mucho. Y cuando no me quiero hacer un diseño, sino simplemente hacerme mi cuidado de uñas, uso esta y ya. Simplemente me pongo una capa de esta y dejo mis uñas así. Si no quiero aplicarles esmalte y ya. Ya tenemos la base puesta. Voy a utilizar este tono de acá. Si ustedes tienen algún tono rosadito o algún otro esmalte que sea base clara, lo pueden utilizar y lo quise hacer para probar si realmente funcionaba el truco. Pero luego si quieren podemos mirar si también funcionan esmaltes oscuros. Se ven algo así. A mí me encantan estos tonos. Pero lo que quiero hacer es poner una segunda capa y luego vamos a poner una capa de este esmalte que es matificante porque dentro de lo que he visto creo que es más fácil para que el efecto se note, pero no lo sé. Es la primera vez que lo hago. Vamos a intentarlo juntas aquí. Y miren, algo así es lo que estamos buscando. Voy a dejar que se seque en un par de minutos y aplico esta de acá. Esta es la parte que me emociona porque luego de esto vamos a saber si realmente funciona el truco o no. Voy a ir aplicando de a poquitos que este efecto se nota enseguida y se supone que así va a ser mucho más fácil cuando apliques el blush o la sombra o lo que sea con lo que vayas a hacer tu degradado. Entonces confiemos. Miren, así se ven. Voy a dejar secar esto un minuto, no sé cuánto tiempo, pero esto se seca rápido. De hecho ya está seco. Ahora sí viene la prueba. Oigan, lo que voy a estar usando yo es una sombra, la de esta paleta, porque siento que tiene buena pigmentación. Confiemos, vamos a ver si sale, si no sale. Voy a estar usando diferentes brochitas y esponjas porque no sé cuál me vaya a servir mejor. Tengo estas dos de acá, que están untadas de sombra rosada. Y tengo de estas esponjitas. Voy a probar primero con la esponjita. Entonces tomo un poquito de la sombra rosada y la voy a ir poniendo en el centro. ¡Sí se ven! Acá estoy aplicando la sombra. Se aplica perfecto, es que me impresiona porque cuando pones brillo en vez de esmalte matificante, como que no se adhiere bien a la uña y se ve raro. Pero con esto al parecer se está notando. Si quieren el truco para hacerse este tipo de uñas en casa, utilicen un esmalte acabado mate. Podríamos hacer la prueba con esmalte oscuro, a ver si también funciona como haciendo este tipo de uñas. La que me sirvió más de todas fue esta brochita o pues... Esto no es una brocha, es una esponja. Muy emocionada yo con todo esto. Lo que hago simplemente es tomar bastante cantidad. Yo empecé poniéndolo a toquecitos y sí se nota, pero siento que es aún más fácil si simplemente como que lo deslizas. Lo a toquecitos y luego solo difumino. Como en circulitos. Con la parte limpia de la esponjita, si ven que se pasaron en algún lado, solo como que lo barren. Y yo quise hacer estas estrellitas en dos dedos, en el dedo anular y en el dedo índice. Lo hice con esmalte blanco. Básicamente lo que tienen que hacer es una crucecita muy delgadita y luego le ponen un puntito en el centro. Eso es todo. Miren, esto fue lo que logré hacer. Nada mal para hacer unas uñas caseras. Ahora voy a dejarlo secar un poquito y me voy a aplicar el brillo. De verdad no puedo creer que no salirán tan bien. Así fue como quedó esta manito ya terminada. Yo estoy fascinada. O sea, creo que lo pueden notar. Creo que acá lo único complicado son las estrellas. Si ven que no les salen, omitan ese paso simplemente o pónganse como estos pegatinas, stickers, cositos que venden para las uñas. Si me abro un poquito más con esta mano, si se lo preguntan, sí es obviamente más difícil. Yo no soy ambidiestra. Pero de a poquito siento que la práctica, oigan, cada vez me es más fácil hacerme las uñas con la mano izquierda. Oigan, lo logramos, terminamos. Así fue como quedaron las uñitas. No sé ustedes qué opinen. Ahora, me acabo de dar cuenta que este dedo de acá, como que al parecer mezclé dos sombras y me quedó un poquito más naranja y creo que se ve más bonito como más naranja. El truco en general me gustó demasiado y ahora tengo muchas ganas de poner a prueba este esmalte con otro tipo de degradados. Pero me gusta. Están cute, están bonitas. Mantenme qué opinan ustedes en la parte de los comentarios. Creo que quedaron bastante, bastante bien. Si las intentan, hagan una historia y etiquétenme para yo poder compartirlo porque de verdad estoy amando. O sea, estoy muy, muy contenta de cómo quedan. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido, que hayan aprendido algunas cositas para cuidar sus uñas, para recrear este tipo de uñas que vemos en Pinterest y en todas partes. Y les voy a estar dejando por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritas o suscritos, pueden hacerlo haciendo clic acá, ¿ok? Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.